Oye, no vamos a hablar más de violencia de género excepto en un caso, que es el de la famosa violación de Gran Hermano. Conforme pasan los días, ese asunto se ha ido envenenando más. Ya hay uno, un concursante, que dice que se retira. No, creo que es un anunciante. Un anunciante, perdón. Entonces me han pasado mal. Es lo mismo. Es más. Es más. Pero claro, pero natural. Es que además la explicación que dieron desde el principio fue tan mala, tan mala, se empeñaron en defender lo indefendible, que es que además lo dieron. Es que lo repasaron, porque yo hubiera entendido que eso lo hubieran tapado. Pero no, no, es que lo vendieron. Sobre todo las imágenes de ella, viendo a su vez esas imágenes en la sala. Claro, a eso me refiero. Eso fue, yo creo que eso fue a mejor la gran metedura. Si ella estaba borracha, el tío se aprovecha de ella de esa manera y tal. Bien, a lo mejor el tío también está borracho y puede haber excedentes. Y los dos tenían relación ya, o sea, parece que no había esa edición, parece que ya eran pareja dentro del concurso. Claro, pero que ella tenga que ver eso, eso amigo, eso es ya... Pero eso es, si nos ponemos a coger con pinzas el concurso y determinadas vejaciones, no solamente de género, quiero decir, cuando Noemí entró en la casa este año, exquisitamente vestida para su gusto, ¿vale? Y la hicieron arrastrarse por una especie de conducto de aire acondicionado en el que le caían como vomitonas de Bland y Blue. Es que ya no es que entres a un concurso, ya es, entras a cambio de, a costa de que, entonces, pues bueno, es muy relativo. No, pero el problema es que no, pero lo que es absoluto es el mal gusto que ya linda con la ilegalidad. Claro, mal gusto puede ser el otro día... Pero sobre la violación, sí. El otro día puede ser mal gusto cuando le tienen que dar un masaje a Hugo, que todos le odiaban dentro de la casa, pues en lugar de hacerle un masaje en este juego que tienen de criados, criadas y señores, pues en lugar de hacerle un masaje, como se hace un masaje, con mimo y con... Pues el masaje era todo lo contrario, era tirarle un huevo en la espalda, darle con unas... O echarle en el café, echarle sustancias para que resulte asqueros. O sea, caca, culo, pedo, piso. Pero esto, perdóname una pregunta, una pregunta completamente ignorante. ¿Eso forma parte del juego? ¿Todo lo que se habla de las novatadas en los colegios mayores, por ejemplo, está regulado en el ejército? Y está prohibido. ¿Y esto no es un símil a las novatadas? Peor, porque además, imagínate, una novatada en una compañía, pues hay 100. En cambio, aquí hay millones de personas. Pero esto también es un poco reflejo de las personas que están en la casa, porque esas mismas bromas... Y del guionista. También, pero sobre todo de esas personas que se definen, porque a mí esta que hablabais ahora mismo, la de Gypsy Kings, Noemí, que va de graciosa, que a mí no me hacen un pizca de gracia, porque sus gracias es echarle vinagre en el vaso de uno, hacer como que está endemoniado y hacer como que le está purgando casi con agua, deja de mí esta persona. Entonces esas gracias a lo mejor se las hacen a ella y entonces se monta la marimorena. Una mujer que reconoce orgullosa de que no ha salido de su casa sola nunca y que lo ha cogido en un autobús sola. Que lo que están permitiéndole a Mila Jiménez, el lenguaje que utiliza, las amenazas que utiliza y cómo se ha dirigido a Hugo, ha habido quejas y ha habido peticiones de expulsión, por cómo le trataba con... Eso es maltrato verbal, directamente. No, es que hay una cosa cuando se habla del abuso psicológico. Pues el maltrato verbal es bastante abuso. Pero es que yo creo de verdad que es que han perdido por completo la chaveta en esas productoras. O sea, están haciendo tales cosas que hasta que no les metan un multazo de 100 millones de euros, no van a aprender. Y esto se aprende, mira, cómo han aprendido en Estados Unidos, como ya, vamos, es que pronto no te operarán ni de apéndice. Ya, por miedo. Por miedo, pero ya hasta... Pero faltan dos multas ostentorias. Pero yo que soy defensora del formato, que a mí me gusta, es la telerealidad, es la convivencia, es sacar lo peor de cada persona. Seguramente, en situaciones a veces que no aguantas, que te ponen una persona al lado, es que además se ha encerrado en una casa. Y entiendo que eso es un experimento televisivo muy interesante. Yo lo que sí creo es que este año están siendo demasiado generosos con los castigos, con las multas. Porque cuando ha habido conflictos, cuando alguien se ha... Incluso han echado de la casa gente, ¿acordaos a los chunguitos que los echaron a la primera o a la segunda semana? Porque hablaban a las mujeres de una forma... O a Víctor. O a Víctor, ¿no? Entonces, yo creo que este año se han dejado... Y eso se le puede volver en contra. O sea, que no haya unos castigos reales, que alguien insulte y sea gratuito, que no haya expulsiones, creo que eso es el problema que está ocurriendo en esta edición, que están demasiado tolerantes. Encenagados. Sí, pero si no le pagaran dinero, verá cómo no iban. Ah, no, claro. Entonces, cuando le pagan, pues ellos van y dicen y ya estamos llegando a una actitud en los micrófonos para que los niños lo vean tan bien y todo, que es una vulgaridad y es una falta de respeto a los que ven la televisión, a los que vemos lo que me incluyo, ¿entiendes? Y eso no hay derecho, porque aunque sea una televisión, tienen que guardar las formas de saber estar para que los pequeños vayan aprendiendo y no sean como los de ahora. Y añado a lo que dice Carmen, éxito de Cher y de audiencia absoluto. Todo esto lo estamos diciendo como una minoría con voz. No, tal vez no minoría. Seguramente lo estamos diciendo como seguidores, que somos además del concurso. Pero hay una cosa. Ellos han cambiado el tipo de televidente y creen que con esto, más joven, más guarro, les da lo mismo una cosa que otra, se atropellan, están acostumbrados a insultarse en las redes, a todas las atrocidades. Y es una generación que está muy mal de la cabeza. Pero muy mal de la cabeza. Quiero decir que es que hay gente que tiene 16 años y está ya zumbada. De esa gente que tú ves por la calle, que van así. Dice, pero vamos a ver, es que se va a dar contra una farola. O sea, que viven así, ya torciéndose la columna. Pero el problema es que con eso también acabarán echando de la televisión a mucha gente. En España la gente vive 90 años. Se están cargando la base social de lo que sería su negocio. Y por cierto, los que tienen dinero para comprar son los de 80, no los de 8. Pero hay una deriva hacia la zafiedad, que es que es signo de los tiempos. En parte. Pero en parte, porque hay una parte de la sociedad que no es así. Pero yo por eso creo que debe haber más castigos, que debe haber más reprimendas, que se les está dejando muy libres. Y con tanta tolerancia, lo que se está descargando efectivamente el tono de un concurso que, por otra parte... El castigo de la publicidad, Bea. No, pero el castigo interno. El castigo de decirle a quien sea. La productora empezaría a castigarse y los castigan los anuncios. Claro, eso por supuesto. Pero yo creo que el castigo interno a nivel, como lo he visto en otros certámenes, que lo ha habido, que no sé por qué este año se les permite tanto. Es verdad que las audiencias están... ¿Sabes por qué? Porque no ha salido Carmen Calvo, o cualquier demagoga de estas hembristas, diciendo, es intolerable que en Gran Hermano se publiquen las violaciones. Y el día en que lo diga, entrarán en pánico. Ese día, Jorge Javier se hace de derechas. Mejor dicho, Jorge Javier, en lugar de defender a la empresa, la ataca. ¿Por qué? Porque de pronto ven, uy, 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 que aquí vivimos de las concesiones y con las cosas que se están viendo se puede anular. Con la ley de violencia de género, lo de la violación... ...que no saben dónde se están metiendo. Yo creo que las productoras han ganado tanto dinero en todos estos años, con una impunidad total, con el duopolio, que tiene el 90% de la publicidad, que creen que esto va a ser eterno y que los políticos siempre van a estar, como vulgarmente se dice, cagaditos. O no, o no. O sea, resulta que ahora un tío te sale en las cortes, que puede pasar dentro de un mes, y dice, ustedes están promoviendo la violación en Telecinco, el señor Basile. Pedimos el cierre. Oye, hombre, no se puede en las cortes. ¿No se puede? Claro que se puede. Te meten en un lío morrocotudo, porque inmediatamente está Berlusconi llamando. Ma Paolo. ¿Cosa sucede en España? Ma cosa sé. Hay rapito, violato, una dona. No, no, Silvio. No, 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 no. No. Es la fábrica. Pero claro. La entrevista de la madre, la madre del Cuco. Pero, pero hombre, ya se acabó. Yo creo que fue el principio, el fin del programa, porque los anunciantes empezaron a decir, no queremos esto. y se acabó. No queremos esto. Se acabó, porque es que era el morbo del crimen, hombre. Pero esta historia, mira, ahora los políticos son muy pardillos, pero algunos son malos. Malos son malicia. Porque antes eran mejores, pero tenían malicia. Tenían malicia. Estos tienen poca malicia. El día que alguien descubra el filón, de atacar a la televisión, que es inagotable, porque la puedes pillar en 24 horas, tantas cadenas, imagínate si puedes meter el cuerno por donde quieras. Ese día, ese día, las productoras ya se pueden tentar la ropa, porque los anunciantes tienen más miedo que once viejas. Mira al príncipe Andrés. Bueno, de eso hablamos ahora, si quieres, porque encima su madre, ahora te cuento lo que ha hecho con él. Pues ya, para cerrar este capítulo, yo solo una cosa, como sabéis, que suelo cambiar de opinión bastantes veces, por eso me gusta ver a mi hermano, porque cada día que lo veo cambio de opinión. Ahora ya, hoy por la mañana, puedo decir que quiero que gane, precisamente por todo esto, porque creo que ha estado en su sitio, que no ha insultado, que aunque ha estado muy llorón, pero en el fondo yo creo que nos da más pena, Antonio David. Bueno, otro tema, otro melón que abrimos entonces. Quiero que gane Antonio David, y solamente por ver a esa niña, no sé si veremos a ese niño, recoger a su padre, y ver si así, porque la mujer, después de la entrevista de Olga, fíjate Federico. La mujer, Olga, desde luego, yo creo que es la imagen de la... Ahora lo comentamos, pero antes, si os parece Nuguel Ansulé, tenía pelazo, tenía pelazo Olga en la entrevista, y quizá Nuguel Ansulé, sea la solución, que buscamos muchos. Sobre todo, porque que tiene mucho pelo, luego no hay manera de avisar. Pues la mascarilla South Beach, es la que recomendamos, precisamente, para todas esas personas con problemas de encrespamiento. Se llama South Beach, es la mascarilla con parabenos naturales, y es de Nuguel Ansulé, está en todas las farmacias y en las parafarmacias. Don Federico, y perdón, le voy a felicitar por la entrevista tan maravillosa que le hizo usted a José Luis Gerales. Bueno, estuvimos tres cuartos de hora y se quería quedar, pero que hablarán las doce, pero porque venimos del pueblo. A ver si hacemos un buen podcast, porque él lo que cuenta es de un niño que sale de un pueblo, de Cuenca, como ellos salen de un pueblo de Teruel. Y entonces, ahora, como ya se retira, pues se sacó canciones contando su vida y tal y cual. Claro, yo es que lo veía, mi abuela era de Tragacete, que está, pues unos kilómetros más arriba, que es de Castejón, que es un pueblo de 100 habitantes, 99 dice él ahora, porque va poco, y que es un rastrojo. Es un rastrojo, es la clásica zona más pobre, abajo de la alcarria, hay una alcarria rica, que es la de Guadalajara, y la pobre, que es la de Cuenca. Pues es de la más pobre. Entonces, cuando él cuenta su infancia y cómo era aquello y tal, y su padre cantando por Farina y tal, chico, yo es que me acuerdo de, es que es mi infancia, él es unos años mayor que yo, pero es igual, porque la vida en los pueblos, mis hijos se ríen, cuéntanos cómo era la vida en el siglo XVIII. Bueno, pues sí, es que era como en el siglo XVIII, y en Castejón era igual que en Orihuela. Entonces, claro, hoy se produjo una fusión de culturas, porque además, los dos, en contra de lo de la España vacía y tal, decíamos que lo mejor fue salir pitando del pueblo. Decía, yo fui feliz, llegué a Sevilla y descubrí la piscina, yo nunca había visto una piscina y digo, yo una cancha de baloncesto que te caías y no te raspaba, era un cemento liso, a mí aquello me maravillaba. Él salió a los 14, yo salí cumpliendo los 11 en el coche, a los 10 yo gané mi beca, me saqué mi matrícula, el ingreso y todo, y cuando cumplía los 11 años en un coche, tres horas tardaba, desde mi pueblo a Teruel, que hay 60 kilómetros, tres horas y él contaba el tren, el tren hasta Sevilla, 14, 14 horas y dice, y en Aranjuez, y en Aranjuez, y en Aranjuez y contaba pan de azúcar y un café con leche, y en Aranjuez y muchas estaciones más. Imagínate desde Cuenca a Sevilla en aquellos años. Qué verdad. Pues eso, como pertenecemos a otra época, fue una entrevista preciosa. Es que me la había embaulado, yo no conocía muchas cosas de su vida, pero es que el triple ECD y luego el DVD, el momento en que Mark Anthony se pone de rodillas, dos veces en el Grammy, en los Grammy y sobre todo en Viña del Mar, tú ves al tío de Cuenca que cuando se le arrodilla no sabe qué hacer, porque estas cosas en América son más teatreros, o sea, los hispanoamericanos es gente mucho más, se pone a hablar inglés aunque no sepa, ahí está. Y nosotros somos y este es un tímido de Cuenca. Entonces ve al tío de rodillas y hace así, no, no, no sabe qué hacer. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? No sabe qué hacer. Yo le levantaba. Lo quería levantar y el otro, no, no, porque estaba haciendo, en fin, fue una cosa tremenda. Pero llegaba a las 12, llevábamos tres cuartos de día y dice, entonces tenemos que irnos ya. Río se emocionó, ¿verdad? Cuando... Sí, sí, fue una entrevista muy bonita, muy entrañable. Muy maravillosa. Pues venga, vamos allá. Es la mañana de Federico, es radio. Este peregrino le hubiera venido muy bien la fiesta de Navidad de Libertad Digital. Uy, qué río. No queda ya mucho, o sea, que luego dirán, y además, y me voy a perder el Flixolet, se van a perder el Flixolet, porque es que este año, este año es el gran regalo, pero atención, como siempre, porque la base es el jamón, siete, siete kilos y medio de guijuelo. Y además, el cava, ese maravilloso riojano, que hay quien dice que es el mejor del mundo. Otros dicen que pago de Tarsis. Desde luego, nadie dice ya de Cataluña, porque se hacen unos cabas en toda España, buenísimos, en Extremadura también. Tudero, que es de toda la vida. Y además, el vino tinto aljibes, que para el jamón tal, y luego entregamos, aparte del aceite de oliva virgen, las conservas de San María, porque hay que picotear, los mejillones, las anchoas, y este año, las sardinillas en aceite, ole omega 3, eso es maravilloso. Y ya entramos ya en lo mollar, que es la parte dulce, el turrón de Gijón artesanal, que cuando haces así, ves ese aceite de la almendra. La torta imperial de Gijona, y ojo, novedad de este año, dos pastillas de chocolate ecológico, que es Vivani, que es una marca que tiene mundo natural en su tienda, y que vamos a tener pronto aquí, 69 clases de chocolate, tienen ecológico. Ay, de sabores, qué rico. Bueno, todo lo ha habido, y mucho más. Me encanta. Sí, bueno, es el Versaleg. Y con chile. Bueno, y además, y además, esa asustación, a Flixoré, donde está todo el cine español, todo el cine negro americano clásico, todo el cine europeo, desde los 40 a los 70, es un cine buenísimo, todo remasterizado, todo nuevo. Oye, y esto por un precio muy razonable. Son doscientos... ¿Cuarenta? Doscientos cuarenta euros, salvo que sean del Club Libertad Digital, que son doscientos treinta. Se llaman novecientos ochenta y cuatro diez veintiocho. Novecientos ochenta y cuatro diez veintiocho. Se la traen a casa. Y la tienes que pasear. Todo esto incluye el IVA, los gastos de envío, es decir, no hay que pagar nada más. Yo siempre digo que eso. Cuando llega, te llega, no, y el IVA, que son el doce por ciento, no, 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 va todo incluido. Y hay que decir, es que está roto el ascensor y arrastrarla por los siete plazos. Por las siete plazos que la de las mirillas, los vecinos, que es la nuestra. Algunas radios indigentes que son incapaces de regalar nada ni por Navidad. Nada, nada. Tú vas ahí con tu cesta, Libertad Digital. Sí, sí, sí. Sí. En fin, bueno. Tengo unas ganas de pillas de Gijona. Y no es diciembre, ¿verdad? Y ya estamos metidos. Es que es ahora cuando me apetece. No, claro. Ahora todavía acción de gracias. Vale. Uy, las cosas que me dio usted los otros días de chocolate y eso cuando llegué a mi casa. Pero si yo ya tuve anoche una primera cena de Navidad y ya he empezado. Pero es que tú tienes una vida social tan agitada. No, pero yo no empiece. Y ya he empezado. Claro, tienes una agenda que Clinton... Y polvorones y todo. Señoras, o sea. Bueno, teníamos pendiente el tema de los british. Los british. ¿Ha salido a cabalgar Isabel II con el príncipe Andrés para manifestar sus respetos? Ayer estuve viendo a Porchi. Respetos. Porchi, que es el con el que se supone que tuvo un lío. Sí, qué feo es el personaje. Lo que pasa es que lo que aparece como posible es que el marido el tonto de Edimburgo que es un tonto perdido el más guapo de Europa las cosas como son. Un fachón tiene. Sí. Ahora, tonto hasta almorzar y después todo el día está celoso de Porchi. Luego, por algo sería. Claro que sí. Por algo sería. Hombre, yo me acuerdo de la boda de Isabel II de Isabel de Inglaterra. Hombre. Están empezando a publicar creo que eran pronto en esta semana. Fotos de Porchi de joven con la foto de Andrés al lado para que cada uno saque sus conclusiones. Acabamos. Creo que ha sido si no me equivoco es pronto pero una revista del lunes tiene la foto de los dos con una edad parecida para que podamos pensar. Pues a partir de la mitad empieza tu Charles y empieza nuestra Camila. Pero queda bien Charles y a mí eso no me gusta porque a mí particularmente me parece que es un cenutrio pero... ¿Qué vas a ser un cenutrio? A mí. Sí, ella adora. Yo me estoy reservando como, pues no sé si para el puente así porque quiero verla pero disfrutándola y de golpe que nadie me llame ni me interrumpa. Es un poco aburrida, Bea. Tiene momentos, verdad, un pelín aburridos. Pero tiene momentos muy brillantes pero muy... Está... No es tan... No tiene un guión tan sólido como las temporadas pasadas. Y luego, pues no es lo mismo ver a Claire Foy que... Es verdad a lo que dijisteis que Elena von Han Carter salva bastante el personaje hasta que en un momento se suelta y empieza a histrionizarse que es lo que hace ella siempre. Ella sí. Que desde Tim Burton ha sido una... Vamos, como una... ¿Y lo que parece más gorda es por guión o porque ha ensanchado? Es que ella estaba muy gorda porque bebía mucho. Ah, por una época estuvo... Vamos, estaba hinchada. Lo que si te fijas y eso está bien hecho está hinchada. De cara no está mal. Es que yo le veo que tiene sí y digo, esto puede ser relleno de vestuario para hacer como estas inglesas más de cadera ancha. Puede ser o que quiere decir que le daba tanto a la priva que... Todo el rato parece borracha, de hecho. Sí, de hecho, aparece... Todo el rato parece borracha de lo que sea en la mano de Jerez o de lo que sea. O sea, que sale otra vez a caballo. Ha salido a caballito. Es verdad que el suyo es un poni y el del príncipe Andrés es un caballo alto pero los medios británicos lo interpretan como su forma de darle su apoyo. Dicen que es su hijo favorito y que aunque le vayan a quitar todo tipo de prebendas que yo tampoco me lo creo. Sí. Efectivamente, es la manera de darle su aprobación. Creo que el instigador de todo esto es el príncipe Carlos. Creo que se odian como hermanos que no han tenido ninguna relación. Todos los hermanos se odian a muerte. Ana de Inglaterra, la mayor, que ha acabado fatal. No sé cuántos caballistas ha casado y ha descasado y tal. Siempre es muy desgraciada. Ya aparece con unas minifaldas imponentes y tal y cual. Marc Phillips. Y el único sensato, por eso ha desaparecido, es Eddie, que es el tercero. Yo me acuerdo de él. Claro, son cuatro. Son cuatro. Son Ana, Charles, Eddie y Andrés. Ah. El de Sophie Rissions. Eduardo, el de Sophie Rissions. Claro. Pero fíjate que no da un ruido. No. Es que trabaja, creo. Bueno, a ver, trabaja, que tiene mutaciones y esas cosillas así, como que le ha mantenido muy ruido. pero discreto. Sobre todo, no se ha metido en líos. Yo estoy deseando que aparezca Sara Ferguson. De verdad, es lo que más me puede apetecer. Yo te digo, alguien que se casa con Sara Ferguson lleva mucho el follón. O sea, eso. Eso es uno de los temas que tiene más pendientes. Y el otro son las reacciones. Precisamente, esa entrevista el sábado en el deluxe. Yo, ya sabes que la vi entera, me quedé enganchada porque me pareció que era bastante coherente el argumento de Olga, la mujer de Antonio David Flores. Nunca he defendido a Antonio David Flores, ni lo voy a hacer, pero con todas otras cosas, Federico, que escuecen entre ellas. Ese encuentro que mantuvieron Olga, su hijo David, en un juzgado con Rocíito, el día en el que tienen que dirimir temas relacionados con la custodia. Se cruzan y entonces hay un momento en el que Rocíito ni siquiera mira a su hijo y Olga dice, yo ya por fin estallé por primera vez y le dije, pero ni siquiera le dabas a dar un beso a tu hijo. Y ella siguió de largo sin prestarle. Es verdad que eso se había comentado en su día porque había más testigos presenciales. El chico quiso acompañar a Olga y a su padre cuando Rocío Carrasco pedía pena de cárcel para Antonio David Flores por esta macro demanda que luego le archivaron y el hijo quiso estar ahí. El hijo, sabemos que es un chico que tiene ciertas complicaciones o necesidades especiales pero que podía declarar si hiciera falta y que podía estar allí y él quiso estar allí por si necesitaba a su padre que lo aplicara en algún momento dado. Y si se dijo y Olga lo confirmó en un relato que es que a mí es que me faltan tantas cosas para entender lo que nadie entiende que es que cuando se cruza con Rocío Carrasco cuando se cruza su hijo la ve se pone de pie al igual que Olga estaban sentados en un pasillo en uno de esos bancos que hay esas sillas se ponen de pie para saludar y Rocío Carrasco sigue de largo y entonces Olga que mira que es una mujer que se la ve discreta que para mí tiene todo el mérito del mundo porque menuda mochila llevaba su novio menuda mochila llevaba se pone de pie y le dice pero no vas a saludar a tu hijo el chico que es un chico ya un hombre vamos que no hablamos de un niño de cinco años siguió de largo y no dijo nada a ver son estas cosas que mira por todo lo que haya podido pasar por todo el odio que se pueda tener por todo el rencor acumulado y el ingreso hospitalario a tu hijo cinco días un chico que insisto tiene unas circunstancias encima determinadas ¿qué puede pasar por esa cabeza? yo no lo puedo entender ¿sabes con lo que nos quedamos? los que no sabemos nada y solamente tenemos la información que se da lo que se queda al final creo es que ha pasado algo tan gordo tan gordo tan gordo que esto es así porque no se encuentra otra explicación y como nadie lo explica pero con el chico no hay una explicación sabemos que con la niña hubo un incidente sabemos mira más aquí tampoco hay que crear leyendas o unos bulos sabemos que con la niña cuando la niña era todavía menor de edad tuvo una situación límite una situación límite en la que acabaron con denuncias con orden de alejamiento y una trifulca enorme también insisto una niña menor de edad una situación de una vez cuando dices menor de edad creo que eran 17 bueno o 16 y pico yo esto de que llame menor de edad una de 17 que no sabe si es de 31 creo que eran 16 todavía pero bueno que hablamos de una adolescente que habría que ver también en qué situación anímica o psicológica se encontraba esa niña para entrar en esa especie de brote crisis y con todas las hormonas alborotadas en esa edad y que no pasaría por esa cabeza cuando los adolescentes son complicados un divorcio muy complicado de sus padres y una situación límite que le hace estallar en un brote y un padrastro en tu casa manejándote la vida pero fijáis que siempre todo va en la misma dirección que es la incapacidad de empatía de la mamá pues es lo que yo no entiendo con esta niña sabemos que no quiere que se fue que se fue a vivir con su padre que la madre que la ha llamado varias veces por teléfono y la madre no le ha contestado contado por la hija no estoy contando algo que no haya dicho su hija y dices bueno yo no lo entiendo pero vale tienes un motivo pero con el hijo con un niño que además tiene unas necesidades es que nadie lo entiende y es que yo siempre digo ¿quién tiene la culpa de algo? porque ahí hay un montón de gente y nadie sabe nada yo creo que una madre si es mala algo tiene que decir es un rencor que hay entre el ex matrimonio es un rencor de un nivel yo creo que no tiene que ver con eso hay madres que abandonan a sus hijos hay padres que abandonan a sus hijos en un momento de la vida cortan la relación y hay madres que matan a sus hijos para vengarse del padre pero hay una cosa que no es lógica eso desde siempre si hay madres que abandonan a sus hijos por comodidad o por lo que sea no es cómodo encima seguir quiero decir dejas que los niños se vayan y se acabó el problema pero en este caso sigue habiendo unas demandas por otras cuestiones que hacen que sigas vinculado a esos niños cuando podrías no estarlo pues Gloria Olga Chapó yo creo que con el testimonio de Olga Antonio David gana muchos puntos en el concurso yo ahora ya solamente quiero que gane Antonio David porque ya quiero que esa familia tenga una alegría pero yo creo que ganen las personas por el concurso que hacen no por las circunstancias exteriores es que el problema es que cuando ya no sabe si se presenta su abogado el culpable el juez es que lo que hay en la casa que gane Noemí que gane Alba Carrillo que es un que ha sacado todo lo más malo Alba Carrillo defendiendo a Rocío a Rocidito y creo que Rocidito fuera trinando porque Alba Carrillo la defiende que es que se va a encontrar fuera el mismo hueso que nos hemos encontrado todos pero luego encima de una mujer con la que no puedes meterte porque lo que yo te contaba ayer Federico hizo media entrevista Olga estaba atemorizada a que le cayera cualquier tipo de demanda porque ya tiene dos por valor de 300.000 euros bueno vamos a ver llega la Navidad ahora iremos a las noticias pero hay que poner la mesa y entonces hay un extra de Telva suplemento de Navidad los manteles a mi siempre me ha fascinado la historia de los adornos de la mesa como se colocan los cubiertos las cristalerías si el problema de los cubiertos es que luego los niños cogen el cubierto así si es que América ha hecho mucho daño y ponen el cojo no pero eso es cosa que muchas veces los padres no se no se esmeran en enseñar cuando yo llegué con 11 años lo primero que nos enseñaron lo primero que nos enseñaron es apelar con cuchillo y tenedor una naranja y luego una manzana lo primero claro si haces eso lo demás es una cosa sencilla efectivamente yo lo hice una vez delante de mis hijos y me miraron como si fuera un marciano claro porque claro eso y han estado en los mejores colegios internados tal y cual pero claro eso de que la naranja se puede cortar en cuatro luego hacer así y tal es que no lo habían visto nunca pero mira las pelis americanas que ahora no se preocupan a los niños que comen con la boca abierta bueno bueno yo siempre recuerdo una vez que me pusieron al lado un mister de España que no recuerdo cual era o si me acuerdo no lo voy a decir que era guapísimo y decía pero que chico unos dientes blancos un chico estupendo no se que en una cena me toco enfrente y dije adios adios de los adioses nunca más que manera de abrir la boca al comer que manera de coger los cuchillos o sea todo bueno pues nos va a contar Isabela Muñoz que ya ha estado con nosotros como se hace pues eso la cena de navidad todos los utensilios y también el material fungible porque algo hay que comer yo tendría mi casa decorada de navidad todo el año en serio pues mira hay gente que lo hace nos trae nos trae por ejemplo aparte de recetas de pavo y de salmón que son clásicos hay una tarta fluida de queso y un brownie de chocolate y fresas con crujiente de ferrero rosé homenaje a Isabel Paislesco o sea ya ayer estuve en la fiesta de vanity por cierto vamos a hablar de Isabel si no se pierda una hablaremos de tono Federico biografía que nos trae Andrés Amorós un humorista de vanguardia una biografía y luego vienen de Telefónica vienen a hablarnos de la mujer emprendedora y de las dificultades de la mujer emprendedora mayor de 50 que todavía son añadidas así que todo eso aquí en la próxima hora es la mañana es radio de la mujer